¡Muy, muy, pero muy buen día y muy, pero muy buena lluvia! ¡Cómo llueve esta mañana también! Si tenés un bote, andá preparando los remos porque ya ha llovido y sigue lloviendo. Pero no hay alerta meteorológico porque la lluvia y las tormentas que tengamos hoy no van a ser de mucha, mucha intensidad, pero que las vamos a tener, las vamos a tener. ¡Muy, muy buen día! ¡Mucha fuerza para hoy! La temperatura es de 15 grados dos décimas. Ayer 12 grados y el lunes habíamos arrancado con 4 grados. 15 grados, ¡qué alto para la mañana! Estamos dentro de un caldo, aire cálido, templado, entre cálido, templado, con mucha, mucha humedad. Y claro, las condiciones meteorológicas son muy inestables. ¿Cómo descendió la presión atmosférica? Se vino bien para abajo. Claro, favorece la lluvia todo el día, tiempo inestable. Aquí lo tenemos, en este momento, 15,2 la temperatura. Juan Antonio, desde el Observatorio Central Buenos Aires, Villa Ortuz, arvió, está diciendo que esta es la temperatura. La presión atmosférica aquí está como descendió. Está bajo su valor medio normal. La humedad, saturado, atención que la visibilidad, muy importante, se está preparándose para salir a manejar en esta ciudad. Cuidado que la visibilidad está reducida por lluvias. Las lluvias no son parejas. En algunos barrios, Cari, pero es un diluvio. Y en otro, te voy a decir más, y en otro, en la misma ciudad, no está lloviendo. Bueno, mucha inestabilidad, Cari, muy buen día. Hola, Nadia Divina, muy buen día. Yo vine pasada por agua. Ay, Cari, a mí también me tocó la lluvia, viniendo hacia el canal. Y fuerte, ¿eh? Sí, aparte no tuve tanto frío, ¿eh? Como ayer. No, claro. Y tal vez fue más agradable. Claro, 15 grados, pero la humedad, Cari, 100%. Toda punta. Qué día nos espera, sí, Cari, te escucho. Saludamos a nuestros amigos, Nadia. Le decimos buen día para vos, que ya no te alcanzan las escobas y los secadores para colgar la ropa mojada. El living de tu casa parece una feria americana. Buen día para vos, que cuando mirás por la ventana, ves el paisaje más lindo de todo el mundo, tu jardín. Buen día para vos, que sacaste pasajes para ir a tu pueblo a visitar a tu familia. Buen día, muy buen día para todos. Nadia, ¿cómo sigue este clima? Pero, mirá, Carina, no quiere cambiar. Ya lo había anticipado el Servicio Meteorológico Nacional semana pasada por agua. Se lo habíamos anticipado mucha, pero mucha agua. Ya ha caído casi un poco más incluso de la mitad de agua que corresponde en promedio y estadísticamente hablando a la ciudad de Buenos Aires. Más de 40 milímetros, 70-65 sería el medio normal para todo el mes. Sí, esta lluvia se mandó de golpe y en una semana, en menos de una semana que una semana, lunes, martes, más de la mitad de lo normal para todo el mes, Cari. Y aquí está el pronóstico. Fíjate, Carina, no afloja, cubierto, cubierto, cubierto. Bueno, tormentas, tormentas aisladas, pero tormentas hacia la noche. Se estarían yendo las tormentas y tendríamos lluvias. Y lo que tendríamos, si te parece, Cari, ¿qué es? Los títulos destacados de esta mañana que recién empieza Nadia. Coimas en el Senado comenzó el juicio. El expresidente Fernando de la Rúa, junto a otros siete imputados, escucharon ayer la acusación en la primera jornada del juicio por el pago de sobornos a senadores que en el 2000 apoyaron la ley de reforma laboral. El próximo martes declarará el arrepentido Mario Ponta IV. Se firmó algo ultra precario. Tras el levantamiento del paro del subte, los metrodelegados advirtieron que el acuerdo que firmaron es positivo, pero que el conflicto sigue latente porque la cuestión salarial no puede ser cerrada. Se renueva la discusión entre el Gobierno Nacional y el porteño por el traspaso de la red. El segundo en tecnología agropecuaria. La Argentina se ubica en el segundo lugar del mundo entre los países más tecnificados en agro. Según un estudio del INTA, en tanto la presidenta Cristina Fernández de Kirchner destacó la inversión anunciada por la firma John Deere para la producción de cosechadoras y tractores. Chris Manich vuelve a la Argentina. El ganador de la medalla dorada en la categoría 80 kilos de taekwondo, junto a toda la delegación de ese deporte en los Juegos Olímpicos, arribará hoy a la mañana al Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Ayer llegaron las leonas y el seleccionado masculino de básquet y el de hockey. España. Entre los incendios y la crisis. Con los recortes presupuestarios como principal aliado, el fuego sigue devorando gran parte de los bosques españoles, triplicando la cantidad de hectáreas arrasadas respecto al mismo periodo de 2011, en el peor verano de la última década. Recién se levanta, son las 6.35. ¡Qué suerte! Unos minutitos más en la cama con este tiempo tan, pero tan inestable. Sigue lloviendo y el pronóstico para hoy nos está diciendo más y más lluvias, una temperatura máxima. Está bueno para faltar al trabajo hoy. No, no. No se falta. No se puede. No se debe. No se puede. No va a llover toda la semana. Imagínate, nos quedamos en casa una semana. Hay que ir, Cari, hay que ir como nosotras. Máxima estimada para hoy, 18 grados, tormentas aisladas, intermitentes, todo el día. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con el tránsito? Huguito Palamara está por allí, Cari. Sí, a ver, le preguntamos, Hugo, muy buen día. Contanos el tránsito en los ingresos a Capital Federal en este día lluvioso. El funcionamiento de los trenes, las cinco líneas de subte y el premetro. Hugo, buen día. Buen día, Carina e Ilaria. Tal como lo están señalando, otra jornada subida. Sabemos cómo está subiendo con intensidad, prácticamente en todos los ingresos y el panorama es similar en la ciudad de Buenos Aires. Luego vamos a estar hablando también de las rutas del país y detallando los lugares donde son más críticos. Recuerden que hay que moderar la velocidad máxima, aumentar la distancia de frenado, evitar realizar maniobras bruscas. Los camiones tienen que transitar en un día seco a 80 kilómetros por hora. Hoy no pueden superar los 60. Vemos que hay camiones, por ejemplo, en autopistas que circulan a mucha velocidad. Hay que tener en cuenta que esta masa que desplazan ante una emergencia, con piso como hoy, es muy difícil dominar el vehículo pesado. Así que, señores cañaneros, a aquellos que viajan a gran velocidad, tengan en cuenta estos datos. Bueno, vamos a ver qué está pasando en la ciudad de Buenos Aires. Y vamos a comenzar precisamente en la autopista de la Plata, Buenos Aires, porque no están funcionando las luminarias. No hay luz a la altura de cilmes. Tengan en cuenta estos datos que van a transitar en los próximos minutos. Además, en el barrio de Palermo, en la avenida Santa Fe y Coronel Díaz, tocaron un colectivo de la línea 92 y una moto. Una persona resultó herida y está trabajando personal policial en el lugar. En cuanto a los ingresos, por ahora vemos cómo se incrementan las autopistas de acceso hacia el área central. Por ejemplo, esta autopista panamericana, con mucho tránsito ya a esta hora de la mañana, con un vehículo que está detenido, que no está del todo bien balizado. Esto puede ser riesgoso. Si bien está ubicado sobre el cabril lento, bueno, puede ser no advertido por los automóviles que circulan detrás. Las avenidas porteñas, por ejemplo, frente al canal, que geró al porta, con mucho tránsito hacia el norte y libertador hacia el centro, comienzan a poblarse de vehículos. Los servicios para aquellas personas que se desplazan utilizando trenes, subtes y premetro están funcionando de esta manera. Las distintas líneas perroviallas con muchos usuarios, pero por ahora sin complicaciones. Veamos cómo lo hacen los subtes, las seis líneas y el premetro. De esta manera también lo están haciendo entonces en este comienzo de jornada. Subtes y premetro, por ahora sin complicaciones. Volvemos, hasta luego. Hasta luego, Hugo querido. 6,38, 15,2 la temperatura, la máxima estimada para hoy, 18 grados, pero no va a dejar de llover de manera intermitente. Eso sí, no tenemos alerta meteorológica. El Servicio Meteorológico Nacional le dio cese a la alerta. No porque no va a llover. No, no, no. Vea cómo está lloviendo. No, no le dio cese porque no va a llover, sino porque las lluvias no van a ser tan, pero tan fuertes, tanta agua, con tanto viento como ayer por momentos. Entonces, de todos modos, los mejoramientos hoy solamente temporarios. Todo el día mucha inestabilidad. La lluvia no afloja. Y qué mapa, qué mapa tan complicado que tenemos hoy. Hay un frente de aire frío, pero que no es tan frío, porque en realidad es una zona de transición entre el aire cálido del noreste que nos está llegando del Brasil porque el centro de alta presión atmosférica cómo se nos fue. Se nos fue el Atlántico y nos está mandando aire cálido cargado de mucha, mucha humedad. Claro, se vino caminando, sobre todo el océano Atlántico, nos trae humedad, pero muchísima. Por eso el 100% de humedad es lo que tenemos esta mañana. El frente de aire frío dibujadito en azul está haciendo fuerza para desalojarlo, pero no va a tener suerte. Este aire cálido está empujando fuerte y hasta el sábado, amigos queridos, hasta el sábado a la noche esto sigue así, muy complicado, pujando entre el aire cálido y el aire frío. Finalmente el frío, pero recién el sábado va a desalojar toda esta inestabilidad. En el océano Atlántico allí hay un frente de aire frío que también va a entrar, pero todavía le está faltando. Mientras tanto, vamos a ir viendo cómo va a estar el pronóstico zona por zona. Todo el territorio del país, las temperaturas máximas de las provincias del noreste, 32 para Formosa, 30 para Misiones. Realmente les decía aire cálido proveniente del Brasil, allí lo tenemos. Y el frente frío ese luchando con el aire cálido va a dar mucha, mucha inestabilidad y altísima probabilidad de precipitaciones. También en las provincias del noroeste habrá inestabilidad, especialmente Santiago del Estero. Allí en Tucumán también, la probabilidad de alguna lluvia, 28 para Jujuy, esto parece verano. Región Cuyana, en la zona cordillera, sí, allí alguna nevada más que probable. En el llano no va a llover y las temperaturas, bueno, 15, 16, 19 San Luis, bien templadito para San Luis. Allí en Villa Reynos también ascendió un poquito la temperatura. Zona central, todo el este de la provincia de Buenos Aires, Río de la Plata, entre Río, Santa Fe, muy en el sector este de Córdoba, va a llover todo el día de manera intermitente, no todo el tiempo. La lluvia mezcladita con una que otra tormenta aislada. Región Cuyana, Región Cuyana, no, zona cordillerana de la Patagonia, aquí está particularmente en la cordillera de Río Negro, de Chubut, nevadas en la zona de Bariloche, más nieve, alto, alto en las montañas, nieve para Islas Malvinas, parcialmente nublado para los amigos del sector antártico argentino. Estas son las temperaturas heladas, haciendo el contraste, Río Gallegos, mínima, aproximadamente, por ahí del orden, de los 3 grados, pero bajo cero. Santa Cruz, Calafate, 2 bajo cero. Qué panorama, qué frío, todo el frío se está quedando aquí. Tenemos que esperar el sábado para que pueda arrancar y llegar hacia nosotros, Cari. ¿Qué seguimos, Cari, vos que sos mi guía? Volvemos a preguntarle a Hugo Palamara, Nadia, si te parece bien ahora cómo está el tránsito en las rutas nacionales y provinciales. Por favor, Cari, sí. A ver qué nos dice Hugo. Y muy buenos los consejos, inclusive, a esto que decía Hugo Palamara que cuidado si conduce, que él siempre lo recomienda, cuidado con la distancia de frenado, cuidado que la visibilidad está reducida. Recuerden, amigos, que ya llovió nada más que lunes y martes, más, más de la mitad del total de agua para todo el mes. La cosa está complicada para toda la semana. Nadia, inclusive, va a llover hasta el sábado, hasta el sábado, hasta la tarde. Cari, ¿lo tenés a Hugo? ¿Ya llegó? Pero sí, ya está. ¿Dónde estabas, Hugo? Eso. Que te estábamos esperando si te hiciste desear. Estaba dando vueltas recorriendo la ciudad, un tanto mojado, pero bueno, intentando ver lo que está pasando. Y en esta vuelta, vamos a hablar de las rutas. Luego vamos a hablar también de los servicios porque tenemos algunas novedades para compartir. Pero si les parece, comenzamos como lo hacemos habitualmente, con el panorama de rutas del país. Y vamos a iniciar la marcha, por supuesto, con las luces bajas encendidas. En la ruta nacional número 3, y nos vamos atrás a Trelew, para ver, entre Trelew y Comodoro Rivadavia, en la zona sur de nuestro país, kilómetros 1460 a 1592. Ahí está el punto rojo despechando. Bueno, precisamente en ese sector hay obras, hay banquinas inestables, además por las condiciones climáticas, banquinas inestables, por lo que sucedimos, por supuesto, para quienes circulen por la zona, hacerlo con mucha precaución. Seguimos en la ruta 3 y nos vamos a desplazar un poco más al sur, a Comodoro Rivadavia, de los kilómetros 1830 al 1855. Ahí vemos el lugar, precisamente también con desvíos transitorios por obras de mantenimiento. Dejamos atrás la ruta 3 y vamos a dirigirnos a la ruta 8, una de las plazas muy utilizadas, límite entre Santa Fe y Buenos Aires, kilómetro 340, en Palme, con la ruta provincial 90. Este es el lugar, Peñado Tuerto, Arrecife, una de canciones del automobilismo argentino. En ese sector también hay trabajo de mantenimiento, así que estén atentos. Y por último, cambiamos de traza, nos vamos a otra ruta paralela, la ruta 8, también, que va, por ejemplo, hacia la zona de Córdoba, de San Luis, en el kilómetro 146, ya en territorio bonaerense, hacia el norte, hay un carril cerrado. Recordamos que la autopista Rosario-Buenos Aires tiene dos carriles, hacia Rosario, precisamente, hay un carril cerrado por horas de mantenimiento. Tengan en cuenta este dato, haciéndelo, porque luego, cuando uno viene transitando por la ruta, si viene a estar perfectamente actualizado, a veces no advierten los autoblistas a tiempo de esta situación y puede originar alguna maniobra de riesgo. Para concluir, lo prometido, para aquellas personas que todavía están en su casa y tienen que utilizar los trenes, por ejemplo, atención con el parrocalizamiento, opera con demoras de aproximadamente 12 minutos entre Merlo y Once y entre Merlo y Moreno está interrumpido por problemas técnicos. Repasamos entonces y reiteramos que el parrocalizamiento con demoras entre Merlo y Once y entre Merlo y Moreno interrumpido por problemas técnicos. El resto de los trenes cuando llueve copiosamente en la ciudad están funcionando de acuerdo a los cronogramas previstos. Hasta luego. Hasta luego, Hugo. Gracias por la información completísima y valiosísima, especialmente en días tan complicados como hoy. Atentos. Atentísimo. 6.46 y recién se levanta hace como calor, está bastante pesado, tormentas durante todo el día de manera muy aislada, por momentos lluvias intensas y Karina y yo ya tenemos el tecito preparado porque estamos pensando en irnos en una pausa recomendándole si tiene bote prepare los resmos que van a ser necesarios hoy. Fuerza y bueno, coraje y afrontar el día con mucha lluvia. Una pausa entonces recordando a uno súper, súper grande y yo que soy gallinita, soy de River, mucho no lo sigo pero voy a tener que contarles algo de boca de alguien pero que es un campeonazo. Maradona, Maradona. Este sí que fue un genio. Ojalá yo pudiera hacer mi trabajo con la calidad que Maradona hizo el suyo. El 15 de agosto del 81 ganaba Boca el campeonato metropolitano con Maradona. Fue un campeón, campeonato peleado, partido a partido con ferro. Además fue histórico, ¿saben una cosa? Fue el único campeonato que Maradona logró con Boquita. Ese año había sido la incorporación más importante del fútbol argentino. Boca le había ganado a River, sí, a River en la bombonera. Mira, voy a tener que ir a la bombonera yo. Fue el partido que empató después, del último partido. Está divina la bombonera, anda, es paquetísima. Es paquetísima. Sí, no sé si... Yo soy gallina, a mí me cuesta un poco. El estadio de ustedes no está tan bueno. El estadio nuestro no está tan bueno, sobre todo. Ay, nos cuesta, nos cuesta, pero recordamos al Boca campeón del 81 con el grande, con el grandísimo. Vamos, Boca y Maradona todavía, aunque insisto. Y bueno, nada que hacer, es Maradona, es Maradona. Bueno, pero vos sos la Maradona. Yo soy la gallinita. ¿Hacemos una pausita entonces? Deja que ruede como el aire entre las hojas, todo es oro, todo es sal.